El vicepresidente del Estado, Álvaro Arcialinera, en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de la Paz, manifestó que el Estado boliviano realizó una inversión de 2.700 millones de dólares para la ejecución de proyectos de gran envergadura como carreteras, electricidad, hospitales, teleféricos e hidrocarburos. En carreteras hoy 2018, 827 millones de dólares. Teleférico hoy 2018, 456. En salud hoy 2018, 602 millones de dólares. En electricidad hoy 2018, 533 millones de dólares. En hidrocarburos hoy 49.9 millones de dólares. Total 2.400. Y si sumamos el Centro de Investigación Nuclear del Alto, hoy en La Paz y en el Alto, estamos invirtiendo 2.700 millones de dólares para potenciar el desarrollo de nuestros queridos departamentos. García Linera además manifestó que el Estado boliviano, recordando los 209 años de la efeméride departamental, realizó la entrega de 124 proyectos que cuentan con una inversión de 340 millones de dólares, muchos de los cuales ya se entregaron en estas últimas dos semanas. Recordó además que el Departamento de La Paz reporta en los últimos 12 años, en promedio, un crecimiento económico de 5.5% frente a los nueve años del neoliberalismo. Limán y Paz hemos estado viviendas en toda la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, vamos a hacer muchas viviendas en las ciudades, unidades educativas que no estamos entregando porque no hay guaguas, cuando están de vacación, pero apenas regresan las guaguas, en todo el departamento vamos a ir a entregar unidades educativas, mercados en los etados, en la ciudad del Alto y de La Paz, el teleférico, la carretera, doble vía, que ha llegado aquí el presidente, o doble vía, guarina, guarina-achacachi, y en las siguientes semanas la repavimentación de achacachi-escoma. Sistemas de riego en las provincias, el presidente ha hecho la entrega de los fondos concursables para los barrios de La Paz, entrega de tecnología agrícola. En total estamos entregando 124 proyectos, es decir, venimos al 16 de julio no con manos vacías, sino trabajando por La Paz con 2.600 millones de bolivianos para estar entregando estos viviendas. Finalmente, el vicepresidente del Estado manifestó que el peor momento de La Paz fue en los años 90, cuando intentaron convertir al departamento en una tercera categoría, sin embargo, en la actualidad va retomando protagonismo.